Fecha junio 15 Junio 15 Del 12 Del 2012 Estamos con... ¿Quién va a ser? ¿Adriana? Sí, Adriana María ¿Qué haces? Ama de casa Con gerente de casa Es un trabajito serio Administrado de la casa Porque es fácil ¿Verdad? 46 años Sí Entonces, ¿qué vamos a cambiar en la mami? ¿Qué le cambiamos? Cambiarme Varias cositas Sí, que quiero cambiar ¿Por qué se va bien? Sí, primero que sea una persona más positiva Ser más positiva Ser más positiva Sacar ese rencor y ese odio que hay dentro de mí Menos ansiedad Porque es muy ansiosa Se preocupa mucho por las cosas Y que me pueda aliviar de este cáncer que tengo ¿Cuánto lo tienes? ¿Cuánto lo tienes? En la tiroides Y según el médico estuve el sábado Y me dijo que... Porque me ha vuelto otra vez a aparecer Es que es un cáncer Es que es un cáncer de un pronóstico bueno Es un papilar Entonces se supone que tiene una buena respuesta Y dice... Disney, la que ha hablado, tenía cáncer Pero ella no ha tenido ese pronóstico que normalmente tiene la gente Sino que reincide y reincide Daniel Pulgarín que también está ahí También tenía cáncer Le cuento a un año que el doctor El sábado que estuve en consulta con el cirujano Me decía pues que era increíble que ya Hace seis meses que me han operado Esta sería la tercera vez que cirugía No, me han operado tres veces Me han operado dos Y ya voy para la tercera Entonces él me decía Eso es increíble Eso es que tienes algo dentro de ti Tienes que pedir... No es que llama Sanarte Porque entonces así está más De tener que seguir abriendo No te vas a aliviar Ahora miran ustedes Ya vienen eso Cinco El miedo al agua Ah, sí También tiene mucho miedo al agua Sí ¿Sabe más la hija que la mamá Y lo que tiene la mamá? No, ella viviendo conmigo Se acuerda de más culpas Y a veces me lo olvida A ver qué más Pánico a una escasez de hombres De hombres no de dinero Ah, y le tengo pánico a la pobreza Eh, pero la pobreza con plata es muy llevadera Eh, por eso Pero en momentos de dificultad Si ya tengo mejor dicho Con el dinero soy muy qué ¿Cómo es? Sí Pánico a la pobreza Como muy estricta Como que controlar, controlar Eh, pobreza Y no Esperen un momentico Eh, ¿cómo se pone? Soy muy estricta para controlar el dinero ¿Cómo se pone eso? Soy muy tacaña No, tampoco Yo no tacaña no Soy estricta Como lo de la misma Esa parte de la misma ansiedad Eso es como el temor De preocuparse por cosas Controlar El Dinero ¿Qué es lo que has Popa? No, que iba a agregar como Para ser más claros Con lo primero que dijo Sobre el rencor Y perdón Que es precisamente Un evento de la relación de pareja De infidelidad ¿Y se pasa con la relación? ¿Se acabó, Silvia? No, todavía no está ¿Cuál? La relación Ah, no, pues con mi esposo Sí, yo todavía condigo con la relación Sí. ¿Y es tu papá? Sí. ¿Pues qué hacemos? ¿Le sacamos esa rencora a la vida? Sí. Sí, pero eso es que me la tengo que sacar porque yo no puedo seguir así. Ese es el cáncer. Eso se matiza. Yo digo que ya perdoné y mentiras que yo vivo en esas y no puedo ir. Y como tener que volver a tener la confianza en la persona que uno quiere, porque no le tengo confianza de nada. Eso sí, también se puede ver. ¿Pero intentamos? Sí, esa es. Vea cómo aprendió. Ya en la conferencia, ya no está montando competencia. Se va a convertir en otra dismédica. Ella quiere ser una psiquiatra. Ah, qué rico. Y me gustan, me gustan mucho todas las terapias que ayuden. Pero yo no soy como cerrada a nada. Si yo veo que algo funciona. ¿Y qué quiere estudiar? No, yo ya soy médica. Ah. Siga pues a ver, que estamos escuchando. Yo ya hay que ser como más tranquila, no preocuparme por todo. Yo ya me preocupaba por todo, por los hijos, por el esposo. Yo me preocupo más por todo que por mí mismo. Quisiera ser más tranquila. No adelantarme a las cosas. Sí, esto no es preocupación, es sufrir antes de tiempo. Eso sí, yo digo yo. Quiero ser una mujer más alegre, ser contenta y feliz con lo que tengo. No estar pensando en tener y tener más, sino ser feliz con lo que tengo. ¿Cuántos hijos? Seis. ¿Mieros al agua y a qué más? ¿Pánico a las suegras? No, no, señora. Ni está ya en este mundo y yo la que me dice. Claro. Culpas. Pero no la de Tamarín, sino la suya. ¿Y siente culpo fuera? Yo no siento culpo. No. Pero de pronto hasta las tendré. No, acá vamos a la ocasión de la siguiente. Bueno, resentimiento ya me dijo. Complejos. Hay algo. Hay que tener mucho temor a envejecer. Hay como un problema con el proceso del paso del tiempo. Temor a envejecer. Como una juventud eterna. Quiero morir muy joven. Temor a envejecer. No, sino que quiere ser joven, o sea, quiere ser joven siempre. Es como una resistencia al paso de los años. Resistencia al paso de los años. Ahora le quitamos la resistencia. Creo que hasta ahí. Bueno. Bueno. ¿Va a ir al baño? ¿Va a ir al baño? No. Sí. Ahora en esa silla donde empieza. Ahora yo quiero ir al baño. Ahora yo quiero ir al baño. La quiero por esa window. Ahí se estripe. Eso que estás recordando era de día o de noche. De día. Es de día. ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? ¿Con quién estás en ese momento? No estoy con mi hijo, David. Estoy con mi hijo, David. Siento rabia y tristeza. Siento rabia y tristeza. Siento rabia y tristeza. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? ¿Por qué me enteró que mi esposo me engaña? Acabo de tener un desengaño. ¿Y estás triste por el desengaño? ¿Y estás triste por el desengaño? Sí. Si estás en la oscuridad y esta termina y sales a la luz, ¿te alegras? Sí. Si estás en la escasez y sales a la abundancia, ¿te alegras? Sí. Ajá. ¿Y si estás en el engaño y sales al desengaño, te alegras? Sí, no, sí, no, sí, no. Claro. Vamos a hacer un imaginario, un supuesto de que no has salido al desengaño. Estás en el engaño. Pasan los años y tú sigues en el engaño, acuérdate. No te has dado cuenta. Y yo estoy allí caminando por tu barrio y escucho una conversación de dos vecinos. ¿Oíste, Emilio, aquí en Medellín hay alces? No, Pedro, aquí no hay alces. Emilio, yo podría jurar que había un alce o un reno. Yo no sé cómo los llaman, pero eso tenía muchos cachos. Iba caminando por la calle. No. Pedro, entonces fue que se escapó del zoológico. Pero aquí no hay alces, ni renos, ni nada de esos animales que tú dices. Mire, 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 allá va por la calle, mírelo, mírelo. Pedro, hable pasito. ¿Qué tal que lo escuche? No es un reno. Eso no es uno de los animales que se le escapó a Santa Claus. Eso es doña Adriana. Lo que pasa es que ella no sabe que el esposo le pone los cachos. Hable pasito. Afortunadamente eso no va a suceder, Adriana. Afortunadamente tuviste ese desengaño. Afortunadamente tus vecinos no podrán decir, allá va un reno, allá va un alce. ¿Qué tal que hubieras seguido en el engaño y ya uno bien viejo y bien lleno de cachos? ¿Te perdonas por haber sido tan boba, por haberte puesto triste cuando saliste del engaño, cuando era todo lo contrario? Para la bobada no hay pomada, ni pastillas. ¿Te perdonas? Pues perdónate por haber sido tan boba. Ahí yo me llevo ese sentimiento. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Adiós. Ahora, donde estaba ese sentimiento, coloca alegría, coloca paz, coloca amor, coloca a tus hijos en ese espacio. Mira, estabas colocando en ese espacio a una desconocida, a una fulana, a la otra. ¿Quién merece más ese espacio, la otra o tus hijos? Tus hijos. Entonces, coloca en ese espacio un paisaje bien espectacular, una playa, la arena blanca, el mar cristalino, allá a lo lejos unas palmeras, el sonido de las olas que van y vienen. Y allí corriendo por la playa, tus hijos. Entonces, mire todas las cosas bonitas que tienes para poner. Ahora, con ese amor que está ya empezando a crecer en ese corazón y se va expandiendo por todas las fibras de tu ser, ve profunda a otro momento que antes te hubiera afectado. Cuento de 1 a 5 y aparece. Otro momento en el que te hubieras sentido mal. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Que me tuve que ir para mi casa con mi mamá con mis hijos, porque estaba mal económicamente. Mi esposo se tuvo que quedar solo. Estaba en embarazo de mi hija, Guadalupe. Yo me sentía mal. Me sentía como rechazada. ¿Cómo se llama tu mamá? Berta Oliva, gracias. Quiero hablar con ella. Le vas a prestar tu mente. Te vas a expresar como si fueras ella en ese momento. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Doña Berta, su hija Adriana está con usted. Sí. ¿Por qué se tuvo ella que venir para su casa? Porque no tenía ni agua ni luz en la casa. No tenía plata para pagar y tenía que... Se tuvo que venir con los hielos para acá. ¿Y usted le ofreció posada? Sí. Fue que hablé con su hija y me dijo que se sentía rechazada. ¿Usted me explica por qué ese sentimiento? De pronto porque yo no tenía forma... Yo le colaboré, pero no tenía forma de ayudarle más. Entonces yo me sentía mal y de pronto le decía cosas que ella se sentía mal. Y con el esposo no nos gustaba que él viniera acá porque no teníamos rabia contra él. Ajá. ¿Y usted le explicó eso a Adriana? ¿Lo quiere hacer en este momento? Háblele que su hija Adriana la está escuchando espiritualmente. Explíquele todo eso para que ella entienda, para que ella saque de su corazón ese rechazo que le pareció sentir. Yo no quería hacerla sentir mal. Lo que pasa es que me angustiaba saber la situación en que ella estaba, que iba a tener otro bebé que ya tenía cinco hijos y que yo, que soy una mujer jubilada, que recibo una pensión de mi esposo, no tengo con qué ayudarle más. Yo quería ayudarle, pero no tenía más forma y yo me angustiaba de saber de la situación de ella y que iba a ser de ella y de esos cinco niños. Y ver que el marido, él trabajaba pero no se le veía como salir adelante. Entonces yo no quería que ella se sintiera mal. Pero quizá de pronto la familia me llamaba y me hacía, me anerveaba. Entonces yo ya le decía cosas que no quería decirle. Adriana, ¿estás entendiendo lo que te está diciendo tu mamá? ¿La perdonas? Entonces entrégame ese sentimiento que tuviste allí de rechazo y yo me lo llevo. ¿Me dices cuándo lo jalo? Vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca paz, amor. Puedes ponerle más arena a esa playa, más palmeras. Puedes poner unos delfines jugando allí junto a la orilla. Unas gaviotas volando en formación. Un cielo azul, colócale a ese paisaje que tanto te gusta. Todo lo que más quieras. Llena todo ese vacío con mucho amor. ¿Qué colocaste? Ok, estoy en la playa con todos mis hijos, mi esposo. Mira qué rico, estás con John Jairo también. Sí. ¿Y cómo se está comportando ese zumbámbico? Bien. Entonces disfruta ese momento. Y ahora con ese amor que estás sintiendo cada vez más luminoso, ve profundo a otro momento que antes te hubiera afectado. Cuento de una cinco y si lo hay aparece. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué estás recordando? Muchas cosas, pero nada, como que te afecte. Vas muy bien. Ahora voy a contar de uno a tres. Y tu mente te va a llevar al origen. La causa del cáncer en la tiroides. Tú eres espíritu y como espíritu no hay fronteras ni de espacio ni de tiempo. Te puede llevar a momentos de la vida actual o de vidas pasadas. Alguna vida en la que te haya sucedido algo en la garganta. Hombre o mujer. Uno, cuatro, cinco. ¿Qué estás imaginando? Entonces quiero que hagas una introspección tú misma de tu cuerpo, de tu garganta. Tú eres energía y como energía que eres puedes hacerlo. Recorre que te visualices como una pequeña partícula que empiezas a recorrer todo el interior de tu garganta, la tiroides y todas las zonas aledañas. Observa si todo está funcionando bien o visualizas o percibes algo anómalo. Recorre todos los milímetros de tu garganta, de la tiroides. Y donde encuentres algo sucio lo puedes limpiar, puedes coger una escoba, un trapo y dejar todo muy brillante. Cada nervio, cada célula, cada tejido. Límpialo. Déjalo luminoso, brillante. Recorre limpiando toda la garganta, toda la tiroides. Cuando hayas terminado de limpiar, de brillar, me dices. Y al mismo tiempo que vas limpiando, armoniza todas las energías de las células. Siente cómo esa energía recorre de tu cabeza hacia abajo. Y todo se va armonizando con la energía propia a cada zona de la garganta, la glándula, los tejidos. Siente y visualiza esas corrientes de energía. Siente cómo se revitaliza, se armoniza la tiroides y todas las zonas aledañas. Siente cómo vas. Bien. Cuando hayas terminado de limpiar y brillar todo eso, me dices. Ya. Ahora, por seguridad, quiero que hagas lo mismo con el resto del cuerpo. Recórrelo. Haz una introspección. Y donde encuentres algo, para limpiar, aprovecha y límpialo. Déjalo bien brillante y luminoso. Todo tu cuerpo. Yo espero a que lo hagas. ¿Cómo vas? Ya terminé. Ya terminaste. Ahora, con ese amor tan inmenso que estás sintiendo en tu corazón, en todo tu ser. Busca en todos los rincones de tu alma y de tu corazón, a ver si encuentras algún odio, algún resentimiento, enojos, puterías, broncas. Como llamen a ese veneno, que tiene diferentes nombres según el fabricante, pero el efecto es el mismo. ¿Encontraste algo? No es odio, sino como rabia. Bien, podemos aprovechar este momento tan especial hoy y sacar todas esas rabias a una bolsa de basura espiritual. Si la llenas, no te preocupes que hay más y cada que llenes una bolsa me la entregas y yo me la llevo. ¿Con quién eres esa rabia? Con mis hijos, con mis hermanas. ¿Y ya estás echando todo eso a la bolsa? Y con mi esposo. Bote todo eso en esa bolsa. Que ahora llenamos todo ese espacio con todo lo contrario, con alegría, positivismo, felicidad, cariño, ternura, paciencia, alegría, éxito. Ya. Bien, me llevo esa bolsa. Vámonos, vámonos, vámonos fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, comienza a colocar todo lo que tú quieres poner, lo que te gusta, lo que te hace feliz, lo que te hace positiva, lo que te hace radiante, lo que te hace campeona, triunfadora. Incluso ahora que estás colocando allí tantas cosas bonitas, felices, positivas, coloca también placer sexual, disfrute de la relación. Si quieres, pones música árabe, unos cuantos velos de colores, una actitud bien sexapilosa, como cuando estabas de novia, recién casada. Ya tú sabrás qué colocar ahí. Te noto muy sonriente. ¿Qué estás colocando? Las cosas que me gustan, que me alegran, que me hacen sentir bien. Eso. Ahí mismo se te notó en la cara todo lo que estás colocando. Cuando hayas terminado de llenar todo ese espacio, con esas cosas lindas, felices, positivas, alegres, me dices. Y coloca también bastante salud, mucho bienestar en esa tiroides, en esa garganta y en todo el cuerpo. Siente esa salud. Siente que ahora tragas y sientes una sensación maravillosa que antes no. El médico se va a sorprender cuando te vuelve a examinar. Te va a preguntar, ¿y doña Adriana qué pasó? Ahora, con toda esa felicidad que estás sintiendo en todo tu ser, ve profunda al origen del miedo al agua. Y vamos a hacerlo a través de un portal de energía, una puerta dimensional en el espacio que te va a llevar a momentos de la vida actual o vidas pasadas en que se haya originado algo relacionado con el agua. Ve a ese paisaje que te gusta, a esa playa. Y comienza a caminar por la playa en dirección a donde están las palmeras. Cuando llegues a las palmeras me dices. Ahora allí, flotando junto a las palmeras, acaba de aparecer una puerta muy rara. Es un portal de energía que comunica las coordenadas del espacio y del tiempo. ¿Qué color tiene? ¿O qué forma tiene? No, no, eso es mucho como... mucho viento. Ajá, hay mucho viento. ¿Es como un torbellino? Como que me quieres llevar. Ok, perfecto. Déjate llevar que nada malo puede sucederte. Incluso yo me voy a conectar contigo. Déjate llevar de ese torbellino del tiempo a ver a qué vida o momento te conduce en que se haya originado el miedo al agua. Entra a ese tornado. Entra a ese torbellino. Déjate absorber. Dime eso que estás imaginando. Una mujer que está como pescando. ¿Una mujer pescando? ¿Una mujer pescando? ¿Una mujer robusta o robusta? Delgada. ¿Delgada? ¿Cómo está vestida? Como con hojas. ¿Me repites? Hojas. ¿Te identificas con esa mujer? ¿Y está pescando sola o hay alguien más con ella? Hay alguien que está con ella. Hay un hombre que está con ella. ¿La mujer es blanca o negra? Ni blanca ni negra. Es trigueña. Trigueña. ¿Y con qué estás pescando? Con una lanza. Con una lanza. ¿Es una época vieja? No. Sí. Observa cómo te llamas allí. ¿Qué nombre viene a tu mente? Es que es Mara. ¿Cómo? Es que es Mara. Es Mara. Es Mara. Y luego copia con la otra. Es Mara. ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Una niña. Una niña. ¿Cómo es el lugar en el que vives? Es un lugar como unas cavernas. Unas cavernas. ¿Y allá adentro en la caverna con qué se iluminan? Es muy oscuro. Es muy oscuro. ¿Y ustedes han aprendido a caminar en esa oscuridad? Sí. Es Mara. Cuando fuiste a tener tu hija, tu niña, ¿alguien te ayudó? No. No. ¿Ustedes hacen alguna ceremonia para unirse con su pareja? ¿Cómo escogen ustedes su pareja? Es que no hay casi nadie. Es que no hay casi nadie. Somos muy poquitos. Somos muy poquitos. Es una época muy vieja. Época en las cavernas. Es Mara. Los hombres en el rostro tienen lo que nosotros llamamos barba. Muy largas. Barbar muy largas. Esa lanza que tienes, ¿con qué la fabricaron? Con piedra. Con piedra. ¿Con qué pulen ustedes la piedra? Para darle la forma. La misma piedra. Con la misma piedra. Lo que tú pescas allí, ¿lo comen crudo? Sí. ¿Ustedes cultivan alguna cosa? No. No. ¿Ustedes utilizan algún tipo de aditamento en los pies para poder caminar más fácil? No. Es Mara. ¿Normalmente tú qué comes? Pescado. ¿Pescado? ¿Qué más cazan ustedes fuera del pescado? Otros animales raros. ¿Otros animales raros? En el agua. En el agua. ¿Qué más cazan ustedes fuera del pescado? Es Mara, cuando ustedes se enferman, ¿alguien los ayuda a sanar? Nosotros mismos. Uno mismo nos colocamos las cosas que sacamos del mar. Nosotros mismos nos colocamos las cosas que sacamos del mar. Como algas, algo así, como matas. Son algas, plantas del mar. ¿Y esas algas, esas plantas, les quitan el dolor? ¿Alguna vez te has enfermado de algo? Dolor en el estómago. Dolor en el estómago. ¿Y lo sanan con esas algas? Es Mara, ¿ustedes creen en algún dios? ¿Qué idea tienen ustedes de ese dios? Que hay un ser superior que mueve todo, que nos da todo lo que tenemos. Un ser superior que mueve todo y nos da todo lo que tenemos. ¿Y ustedes hacen algunas ceremonias de Dios? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Matamos al primer hijo. Matan al primer hijo. ¿Te dio mucho dolor cuando mataste a ese primer hijo? ¿Y hay alguien que los obliga a hacer eso? ¿Quién es Mara? El que manda a la tribu. El que manda a la tribu. Es Mara. Si tu alma quiere llorar por ese hijo, déjala que llore. Deja que salga esa tristeza. No guardes más esa tristeza. No guardes más esa emoción. Déjala que fluya. No guardes más esa tristeza. No guardes más. No guardes más esa tristeza. No guardes más esa tristeza. ¿Quién se encarga de sacrificar el bebé al Dios? Le toca a los papás. Le toca a los papás. ¿Y con qué lo hacen? Con la misma lanza que pescamos. Con la misma lanza que pescamos. ¿Y hacen alguna ceremonia antes? ¿Le explican a ese bebé? ¿Hacen una despedida? Sí. Es Mara. ¿Ustedes le cantan a sus bebés alguna canción? ¿Podrías cantarla para mí? Yo la escucho. No quiero. No quiero. Porque está triste. ¿Podrías entonces hablarme en tu dialecto lo mismo que le estás diciendo a tu bebé? No. Eso sí lo puedes hacer, Asha. Dilo fuerte para yo escuchar. No. 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 entonces Esmara adelántate hasta que haya salido toda esa tristeza de tu alma que así triste no es hasta que haya salido por completo y haya llegado tu segundo bebé veo que ya llegó ¿estás contenta? sí ahora que estás feliz, contenta quisieras cantarle o decirle algo a tu bebé yo lo escucho hazlo pero dilo en tu dialecto en tu lengua ok ok háblame un poco para yo saber cómo es como si pido nos comunicamos por si pido ok hazlo que rico yo tener una idea de cómo es hazme una demostración de cómo se comunican ustedes pero no soy capaz no puedo pero es por silbidos o sea, ustedes no hablan como yo estoy hablando no son más signos que estos es mara ustedes guardan cuando tienen abundancia para épocas de escasez y cómo guardan el pescado para que no se les dañe en unas hojas en unas hojas le echamos mucha sal le echamos mucha sal ¿de dónde consiguen esa sal ustedes? del mar del mar y cómo la sacan del mar vamos hasta la profundidad y la sacamos vamos hasta la profundidad y la sacamos y cómo está esa sal allí en el mar cómo hacen para saber que esa es la sal y por qué esa sal no se disuelve en el agua ya se hacía un lado queda un ladito la sal ah, la sal queda a un lado ¿quién les enseñó eso a ustedes? nuestros padres nuestros padres es mara ustedes pueden tener relaciones con varios hombres no ahora es mara ve al final de esa vida al momento de la muerte de tu cuerpo quiero saber qué sucedió estaba pescando y me cayó una roca encima estamos pescando y me cayó una roca encima trataba de salir no me ahogué trataba de salir y me hundía ¿qué edad más o menos tienes ahí? 30 años 30 años o sea que tus hijos están pequeños adelántate a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida ¿qué está sucediendo? estoy muerta ¿me repites? estoy muerta ¿estoy muerta? ¿y tú te estás viendo ahí? sí, estoy flotando estoy flotando es mara ¿hay alguien más allí junto a tu cuerpo? ¿quiénes están ahí? mi marido mi marido me quería ayudar y no pudo me quería ayudar y no pudo ahora es mara observa si hay alguna luz esperándote sí ¿quieres ir hacia esa luz? entonces ve hacia la luz cuando estés en la luz me dices ya murió hacia algo ya va hacia la luz espérate por si nos da un mensaje ¿ya estás en la luz? es mara si la luz lo permite haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos ¿qué debía aprender tu espíritu en ella? viví muy feliz viví muy feliz disfruté todo lo que había a mi lado todo lo disfruté disfruté todo lo que había a mi lado a pesar de no tener cosas materiales ¿fuiste feliz? sí es mara es mara de esa vida ¿qué mensaje podrías enviar o quisieras enviar a la vida actual de Adriana? es lo que es lo material nos hace feliz las cosas materiales los lujos todo lo que en este momento en este mundo actual creemos que nos hace feliz no es así la felicidad está en nosotros mismos las personas que amamos Adriana ¿entendiste el mensaje? ¿lo aceptas? entonces llénate de felicidad de todas esas personas que amas es mara desde allí desde esa dimensión de luz en la que estás ¿me quisieras enviar algún mensaje a mí? sigue ayudando a la gente ayúdala ya te necesitan ¿y qué mensaje le quieres enviar a la hija de Adriana que también se llama Adriana Milena? que la mamá ya la quiere mucho que ella quiere que que sea más más decidida que a punto de ser muy muy indecisa que sea decidida que luche por lo que quiera que todo lo que ella quiere lo va a lograr que va a ser muy feliz es que a través de todo lo que ella va a estudiar la va a ayudar a mucha mucha gente es mara ahora que ya sabemos que ese temor al agua venía de tu vida pide permiso a la luz para retirar de la mente de Adriana el temor al agua Adriana no lo necesita eso venía de una época muy vieja ahora es mara quiero que preguntes también a la luz si la luz autoriza si ya el cuerpo físico de Adriana ha sido sanado por completo el cáncer que antes tenía si bueno es mara dale gracias a la luz por haber permitido eso y me voy a despedir de ti porque lo que falta pienso que lo puedo procesar directamente con Adriana es mara que la paz que la luz del universo te acompañe siempre continúa tu camino y déjame con Adriana Adriana ahora que estás sintiendo esa paz ese amor ese cariño en todo tu ser ahora que tú entiendes que vienes de épocas muy lejanas como un estudiante en un proceso espiritual quisieras ser a partir de hoy mucho más positiva pues tú lo has ordenado visualízate a partir de hoy la mujer más positiva no de la tierra porque eso es mentiras la mujer más feliz del universo consideras que donde antes había odio rencor ya todo eso ha sido sanado sí la ansiedad que antes sentías eso de que te preocupabas mucho por las cosas que todavía no habían sucedido ya eso también ha sido sanado el pánico a la pobreza ahora que entiendes que uno puede ser feliz con lo que tiene ¿salió ya también? sí el temor a envejecer entendiendo que cada vida termina como tiene que terminar según como esté prevista en el universo ¿salió ya también ese temor? sí consideras que a partir de hoy puedes ser la mujer más cariñosa la más húmeda porque antes era seca del universo entonces hágalo bastante humedad bastante cariño bastante afecto abrazos sonrisas alegría consideras que a partir de hoy esos jueguitos sexuales con John Jairo se van a volver espectaculares agarré sí ahora que sientes esa renovación en todo tu ser consideras que estás preparada para regresar ahora sí a disfrutar esa segunda fase de tu vida futura que comenzó sí entonces ubícate en esa playa que tanto te gusta y allí comienza a preparar tu equipaje de regreso en lo más hermoso de tu corazón de tu alma comienza a colocar todos los regalos que vas a traer para ti para los que amas abrazos sonrisas alegría felicidad positivismo cariño ternura y voy a empezar a contar de 1 a 5 con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche y cada noche que te acuestes dormirás fácil y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar a no ser que John Jairo tenga algo especial para hacer de madrugada y cada día al despertar te vas a sentir súper feliz llena de amor llena de afecto llena de seguridad de confianza de disfrute de todas las cosas que te rodean 1 comienza a regresar despacio no hay afán 2 te sientes livianita livianita como flotando es una sensación rara pero espectacular 3 sigue regresando sientes que la felicidad te llena te envuelve te cubre 4 olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida que hoy acaba de comenzar 4 preparada que vas a despertar muy feliz sin ningún dolor sin ningún cansancio y cada día vas a estar más feliz 5 despierta me siento como nueva me siento como nueva ¿qué más sensación tienes? estoy feliz estoy feliz estoy feliz ¿y qué recuerdas? recuerdo como como ciertas cositas sí ¿cuántos minutos más o menos piensas que llevas en este sillón? media hora un poquito equivocada pero lo importante es cómo te sientes sí cuando estabas en ese proceso eras consciente de lo que estaba sucediendo sí ¿sentías los ruidos de la calle? no los ruidos de la calle no los sentí ¿sentías mis pisadas aquí? sí ¿sentías cuando yo tomaba el café? no a ver Milena ¿qué más le preguntamos a tu mamá? yo le quedé sentía venga para acá para que usted también quede ahí en el día ¿qué es lo que más recuerdo? siéntate recuerdo recuerdo lo de lo que yo como que era sí sí ah lo de la otra vida y qué situación le era eso le gustó sí un lugar muy lindo y era todo muy lindo sí aunque hubo tristeza pero casi todo era alegría ay qué bueno y por qué había tanta alegría eso es que era lo que nos hacían sentir tan alegre porque nos amábamos todos era felicidad todos nos compartíamos ¿cómo era la cueva? era oscura pero había un lugar donde había luz un poco donde había poca había poca luz pero entraba luz en otro lado y vivíamos era en el agua ¿ustedes en las noches frías ¿con qué se calentaban? con hojas ¿se cubrían con hojas? con hojas ¿de hojas grandes? sí hojas grandes como de las de como plátano de esas de plátano mucho más grandes que esas ¿y cómo hacían ustedes esa falda? la falda era era con hojas con las mismas cosas de los tallos de los árboles nos colocamos así poníamos así en la cintura ¿con qué cortaban los pescados? hacíamos todo era con cosas de piedra todo era con la piedra entonces hacían cuchillos con la piedra la lanzaron con piedra tú era con piedra ¿recuerdas qué tenían ustedes que hacer con el primer bebé? sí lo sacrificábamos era como darle gracias a ese ser superior entonces le entregamos el primer hijo ahora que recuerdas eso ¿te da dolor o ya no? ya no no, no, nada ¿recuerdas cómo te llamabas allí? es Mara es Mara esta experiencia tan linda que acabas de pasar ¿permites que sea compartida para que otros aprendan también? sí para que nos quede la fecha en la película ¿qué días hay? hoy es 15 de junio el 2012 y estamos en Medellín, Colombia con Aurelio Mejía sí y con las Adrianas sí y con las dos Adrianas a ver Adriana hija haz un comentario para que nos quede como testimonio ¿qué opinas de la experiencia? ¿la aconsejas? ¿no la aconsejas? ¿qué haces tú? lo que tú quieras decir pues me ha parecido una experiencia muy bonita como que sentí mucha alegría al ver como mi mamá podía como superar como todos esos temores esos rencores rabias y era bonito como ver los gestos como vivían cambiando como empezaba como con rabia a pusir el ceño a llorar y luego podía como esbozar una sonrisa me alegró mucho verlo pues me da mucha alegría como darla visto como en esa transformación y espero que que sea una transformación que perdure y que continúe así tranquila alegre como la vi como vi que se transformó durante la terapia bueno ahora sí despedimos la película recuerdo que en mi vida antepasada no nos comunicábamos con palabras sino que era a través de la mente y con la mente de la vez como con silbidos que de pronto eso de pronto me lo preguntó don Aurelio en la en la terapia y no pues como que no lo recordaba y ahora después de que salí ella recuerdo esas cosas fuera de eso me siento como diferente me siento como como cambiada como más feliz como otra persona espero que que con esa terapia logre vivir lo que no en estos 46 años no lo he logrado lo logré a través de esta terapia un cambio de vida y vivir más feliz en los otros 46 que te faltan o más que se le note el cambio en la expresión del rostro si se le ve toda despejada toda alegre que rico vale que permanezca así Dios quiera que así sea que de verdad que viví muchos años como con mucha tristeza no había como felicidad en mí tuve mis momentos felices porque tampoco lo voy a negar en mi vida en estos 46 años he tenido mis momentos felices que fue cuando me casé cuando tuve mis hijos fueron felices los momentos más felices de mi vida fueron esos pero aún así había mucha tristeza como en mí me preocupaba por todo vivía prácticamente triste sin razón alguna veces hubo unos momentos en que si había razón por la cual estar triste pero había momentos en que realmente yo podía estar feliz y no lo era entonces que diferencia entre la Adriana de hace 3 horas y la Adriana de este momento es otra Adriana una Adriana que se siente feliz se siente contenta quiere vivir la vida quiere disfrutar la vida que eso no había en la otra Adriana la otra Adriana vivía como como por vivir que lo que me motivaba a vivir eran mis hijos porque los he querido siempre mucho y mi esposo a pesar de todas las dificultades y que diferencias que he tenido con él también lo he querido eso es lo que me motivaba como a vivir pero no había como mucha alegría en mí y ahora me siento diferente para que nos quede la fecha del testimonio hoy es 15 de junio del año 2012 estamos en Medellín, Colombia con Aurelio Mejía hipnosis clínica incluso de la hipnosis y me encantó este curso gracias Aurelio gracias Domenico gracias a los que porque el libro que usted nos dio que está gratuito en internet también cosa que no mucha gente hace tiene todo de lo poquito que aprendí aquí y allí eso está todo junto todo y con mucha base con mucho fundamento para que nosotros despeguemos hasta la vida al universo de ustedes y a todos ustedes que fue una bendición conocerlos a todos bueno les pido y invítalos a los cursos muy bien otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar los simples los sencillos como decía Alberto que puede llegar a ser usar este método ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma aún manteniendo a la persona muy consciente seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes así que si los aconsejo asistir numerosos en los próximos cursos el próximo bueno yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda tú te acuerdas digamos las ciudades exactamente bueno vamos a estar en la ciudad de México este año en Barcelona correcto en Madrid en Madrid Ecuador Montreal posiblemente Miami posiblemente Miami y Medellín Colombia consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio aureliomejia.com y pueden ver los videos de muchísimas terapias en Youtube Aurelio Mejia pone un canal o también Hipnosis y Sanaciones o DomenicoLeone.com sitio de internet o el canal de de Youtube que es Domenico Leone Domenico Leone Hipnosis entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima ¡Gracias!